En la Cruz Roja de Massachusetts, junto a representantes del Centro Médico Dimmock, adelantaron hoy una jornada para promover la donación de sangre entre los residentes de Roxbury. El objetivo de la actividad era captar donantes para los bancos de sangre del estado durante las festividades de este mes de diciembre. Los doctores encargados de la actividad confirmaron que en esta época del año disminuyen las donaciones a pesar que en muchos casos los pedidos a los bancos de sangre aumentan. Durante los LDS es muy importante que hay personas donar sangre. Cada dos segundos hay una persona en los Estados Unidos que necesita sangre. Hay muchas personas en los hospitales que necesitan sangre para cirugías, para accidentes de carros, para personas que tienen cáncer. Bueno, si usted está interesado en donar sangre, puede comunicarse al número de la Cruz Roja al 1-800-733-2767.